y bueno compañeros yo por aquí ya tengo mi protección y ahorita ya la despegue de la base principal donde armé toda mi estructura ya está despegada ya está soldada por la parte de abajo todos los barrotes por la parte de abajo ya está bien soldada ya nada más voy a soldar todo lo que es la parte pues esta parte la parte de arriba para terminarla y esta es mi forma este a modo personal en como yo creo que se tuerce o tiende a torcerse menos en una protección cuando la estamos soldando cuando estamos soldando ya prácticamente todo después de forjarla ese es mi modo personal cada quien tendrá su manera de verlo y sobre todo aquellos que tienen mucha experiencia pues también no ellos ya saben todos estos detalles pero para por ahí para quienes vayan empezando a hacer sus primeras protecciones yo pienso que les puede servir de algo voy a este a soldar todo y ya ustedes verán cómo lo voy haciendo lo que yo hago aquí es este no ir soldando en orden no voy soldando siempre en orden todos los barrotes no voy manteniendo un orden a la hora de soldar porque para mí este es concentrar todo el calentamiento en una sola pieza se concentra todo el calentamiento se recalienta se concentra todo y si me la llevo por orden voy concentrando el calor en una sola pieza en una sola pieza lo que yo hago este vuelvo a repetir mi forma de hacer el trabajo siempre es en base a que yo jamás olvido mis errores errores jamás olvido mis primeros trabajos porque eso me ayuda a saber cómo no hacerle o aprender de los errores para ir mejorando siempre siempre ir a la mejora aunque los errores siempre son mínimo pero siempre hay que aprender de los grandes errores y de los menos los cacahuatazos y garapiñeros que uno aventaba entonces no voy a mantener el mismo orden y otra cosa es que a la hora de soldar ustedes siempre tomen la posición que más les acomode la posición pueden hacerlo así pueden poner su varilla así pero siempre y cuando tengan visibilidad de dónde van a apuntear a dónde van a soldar y algo que yo he aprendido es que nunca hay que ver tanto el electrodo porque uno tiende a ver mucho la punta del electrodo siempre hay que mantenerlo a una distancia no muy pegado pero tratar de que en esa distancia apuntemos hacia donde vamos a soldar no a la punta del electrodo sino ver hacia dónde vamos a soldar y una vez ahí apuntamos y disparamos el cacahuate yo voy a ir soldando y ustedes ayudan casi siempre lo que hago agarro soldo dos varillas ahí se me fue un cacahuate soldo dos varillas luego me muevo hacia otro lado soldo otras dos me muevo hacia otro lado soldo otras dos y ese es el orden en el que voy soldando voy soldando desordenadamente por decirlo así una parte aquí, la otra parte allá otra parte acá y así le hago para no ir concentrando el calor demasiado en una sola parte la posición no importa siempre y cuando el electrodo este mantenga una posición correcta no muy inclinado ni muy vertical porque si nada más mantener la posición correcta pero ya la posición en que se acomoden sus manos o el cuerpo no importa siempre y cuando ustedes se sientan cómodos en esa posición yo lo hago así a modo personal para no concentrar el calor en una sola parte y el calor va haciendo que se tuerza ahorita soldé allá entonces hay un buen tramo para evitar que el calor se siga en lo que vuelvo a llegar allá en esta parte ya se emprío más pues ya el calor ya no está tan concentrado ahí desde aquí me muevo a otro lado será en medio o a la orilla donde sea pero no mantener toda la posición en la misma línea donde vamos a soldar ya de aquí voy a ponerle aquí un medio o a la orilla que pueda regresar un poco aquí esto es sobre todo el recalentamiento cuando son en soleras de 316 o un octavo pero ya si no queremos tanto recalentamiento como en materiales de un cuarto aunque ya eso dependerá del presupuesto y de cómo quieran hacer su trabajo voy a regresar otra vez a la zona yo le estoy poniendo dos y dos pueden dejar una una aquí otra allá y así moverse ya regreso por acá a este lado ya el cacahuate que le ponga no importa aquí no ocupamos ningún tipo de certificado para echar cacahuates porque no estamos en una empresa o en un lugar donde se nos requiera certificado el único certificado que necesitamos es el de la mamá el del papá, de la abuela, de la esposa con ese certificado es suficiente para que nos den permiso de cacahuatear voy a regresar aquí de repente yo me apoyo así o me apoyo con mi dedo no es porque tenga mal pulso sino porque vuelvo a repetir lo más importante es que se sientan cómodos en la posición que quieran agarrar el electrodo está bien siempre y cuando se sientan cómodos y solamente respetando este más o menos lo que es la línea del electrodo para que sea un buen punto o un buen cacahuate o en su defecto de rapiñado lo que ustedes gusten voy a regresar aquí Algo que yo veo que sirve mucho es que cuando uno agarra el electrodo siempre hay que tener un dedo en esta parte así, porque esto sirve mucho de apoyo para el pulso y siempre en mi caso me da mayor comodidad, ya sea con dos o con un dedo. Camagógrafa, chequenle cuánto tiempo va. 10 con 1. Bueno compañeros y amigos, esa es la forma en la que yo a modo personal considero que no se tuerce una protección sin concentrar el calor a la hora de ir soldando en un solo lugar una vez que ya la tenemos forjada. Por ahí si les parece buena la idea, si les contribuyen algo, sobre todo aquellos que van empezando, los que ya tienen experiencia ya saben perfectamente bien, técnicas como estas o técnicas mucho mejores porque la experiencia también tiene mucho que ver con el tiempo transcurrido en este oficio, así es que para aquellos que van haciendo sus primeras protecciones, esperemos contribuirles un poco de esta manera. nos vemos pronto en otro video y no se les olvide, por ahí sean generosos, contribuyennos con el poderosísimo like. Saludos a Guadalupe Muñoz que siempre nos recuerda la importancia del poderoso like y si no también el menos poderoso, el dislike, aunque ese no es tan poderoso como el like. Nos vemos.